Que venga el cantinero a servir, se me acabó el tequila Que venga el cantinero a servir, se me acabó el tequila Aquí en la cantina voy a estar, nomás hasta que muera ¿Qué tiene que eso ya existir si me llené de penas? No tengo ganas de vivir, si ya no hay quien quiera Estoy encadenado a mi dolor, y yo no sé hasta cuándo A veces me reclama el corazón, de amar por dar a cambio Yo le di una flor, y recibí la espina Hay muchos que buscamos el amor, y a veces nos lastima Se me acabó el tequila, que vengan a servirme por favor Hasta que yo la olvide, o deje de latir mi corazón Se me acabó el tequila, y a nadie yo le pido compasión No voy a ser el último borracho, que sufre y llora y muera por amor Que venga el cantinero a servir, se me acabó el tequila Que venga consentido a cantar, que sean las colondrinas A donde irá la que se fue, y me juró quererme Bendigo el día en que la encontré, y que me enamoré Se me acabó el tequila, que vengan a servirme por favor Hasta que yo la olvide, o deje de latir mi corazón Se me acabó el tequila, y a nadie yo le pido compasión No voy a ser el último borracho, que sufre y llora y muera por amor No voy a ser el último borracho, que sufre y llora y muera por amor